Habrá justicia para los pobres con Morena, López Obrador, Villahermosa, Tabasco a 29 de febrero del 2016. En su tercera semana que visita la entidad para reforzar la campaña de Octavio Romero Oropesa a presidente municipal de Centro, el presidente del CEN de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que habrá justicia para todos los ciudadanos que reclaman acabar con la inseguridad pública, el desempleo y la pobreza. Vamos adelante, tengan confianza, no les vamos a fallar, planteó al tiempo que dijo recomienda ampliamente a Octavio Romero, porque es una persona honesta. Destacó tres prioridades que el gobierno municipal atendrá como garantizar el derecho a la alimentación de los más pobres, combatir la inseguridad pública y fomentar la creación de empleos. Ante militantes y simpatizantes, reconoció el apoyo de ciudadanos que participan en otros partidos como el PRI expuso que las puertas están abiertas para los militantes de otras expresiones políticas. En tanto que el candidato de Morena, Octavio Romero Oropesa, afirmó que su compromiso es encabezar un gobierno honesto y transparente, porque sólo así se podrá sacar adelante al municipio de Centro. Puntualizó que se requiere reconstruir el tejido social que por el abandono de las autoridades hoy se ha incrementado la violencia, el desempleo, los asaltos y sobre todo la pobreza que impide que una gran parte de los ciudadanos alcance un nivel de vida digno para toda su familia. Por este motivo dijo que una de sus prioridades desde el primero de junio, será poner en marcha la pensión universal para los adultos mayores, los cuales recibirán un apoyo económico de 1.100 pesos mensuales, además que se atenderá a las madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela y estos programas se extenderán a las personas con discapacidad. Asimismo otro compromiso es crear la Universidad de Centro, con el propósito de que ningún joven sea rechazado y puedan cursar una carrera. La Universidad de Centro